No te sarpes, güey. No te sarpes, güey. Pásame la tracción. ¡Ah, qué tal! ¡Ah! Ahora, concha. ¡Che! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¡Dale, boludo! ¡A ver, levantate! ¡Ay, no, boludo! ¡Dale, boludo! Decirle que estoy en una reunión. No, sabés que ahora no puedo, se nos complica un toque. ¿Parece internet todavía? Eh, sí. ¡Bien! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien! ¡Pero la co... ¡Dale! ¡Hacete el canchero! ¡La co... ¡Che! ¿Cómo era el video de Silvina Luna? ¡No! 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 ¡No!